Solo se vive una vez Si el sueño se va Reina la soledad Me despede al despertar Y jamás descubriré el porqué Se abre un camino ante mí Y es en tu mirar Que hoy he vuelto a sentir Camino a ciegas por ti Y vuelvo a caer Y te entrego mi ser Enamorada estoy Y lo que pidas haré Porque en mi mundo esperes Y abrazarte otra vez Voy a luchar Hoy por ti Es mi derecho a vivir Y así lo haré Eternamente en tu amor El tiempo se da Y no importa el después Desde el principio fue así Tú y yo Corazón a corazón Como las olas del mar Llegaré hasta ti Y oiré tu canción Debes saber que es verdad Y vuelvo a caer Y te entrego mi ser Enamorada estoy Enamorada estoy Y lo que pidas haré Porque en mi mundo esperes Y abrazarte otra vez Voy a luchar Hoy por ti Es mi derecho a vivir Y así lo haré Y así lo haré Enamorada estoy Y lo que pidas haré Porque en mi mundo esperes Y abrazarte otra vez Voy a luchar Hoy por ti Es mi derecho a vivir Es mi derecho a vivir Es mi derecho a vivir Enamorada estoy Y lo que pidas haré Porque en mi mundo esperes Y abrazarte otra vez Voy a luchar Hoy por ti Es mi derecho a vivir Voy a luchar Voy a luchar Y lo que pidas haré Voy a luchar